Dieron el banderazo de inicio de los trabajos de revestimiento de las calles de elegido protomártir con una inversión de $333,638 pesos, con lo que se beneficiarán 343 vecinos. Al finalizar el evento, el presidente municipal de Angostura, José Ángel Castro Rojo, externó que recientemente detectaron algunas obras ficticias que supuestamente se realizaron en la administración pasada, las cuales se cobraron pero nunca se ejecutaron. En las calles de protomártir hay un expediente del 2012 donde se solicitó y se programó el revestimiento de las calles, donde se soportó, se cobró, se cobró en facturas, hubo el soporte y la cobraron, mas no la ejecutaron, se lo robaron la novia. Prácticamente pues yo creo que se llevaron los recursos y no hubo revestimiento. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una buena revisión, sí, también hay ahí un millón 300 mil pesos que salió por alumbrado público que no tiene expediente, no tiene soporte, nada más está el cheque y la póliza y otras obras más como la calle del batallón, la de Baturi y los pozos, donde se fueron cobradas, programadas, destinado al recurso, cobradas y no ejecutadas. Todas son de periodo rústico, donde también hay otras cositas como una obra del ramo 33 que fue sacada para el río, que es donde están pidiendo a la auditoría superior que se regrese la lana, son 680 y tantos mil pesos, que los recursos del ramo 33 traen un destino que es para la superación, de donde la escasez de servicios, donde falta drenaje, ampliaciones de energía eléctrica, la superación a la pobreza y fueron empleadas en turístico en la orilla del río y la auditoría superior lo votó y está pidiendo que se regrese el dinero. Ahí sí se ejerció el recurso, pero mal ejercido. Paul Sánchez Fernández para Meganoticias